hola hola cómo están todos por aquí espero se encuentren súper bien y que estén disfrutando de este mes de diciembre porque se va acercando la fecha de navidad y también se va acercando los últimos días del año si aún no me conoces soy diana rodríguez y subo vídeos a este canal o los martes o los viernes pero por el mes de diciembre estoy subiendo vídeos todos los días hasta el día de navidad así que para el día de hoy te traigo otra deliciosa idea para disfrutar tanto en navidad como en la cena de fin de año y esta idea es tan fácil de realizar que sorprenderás a tus invitados así que comencemos con el vídeo como siempre los ingredientes los encontrarás en la caja de la descripción pero básicamente necesitaremos soya texturizada champiñones olivas negras tomate cebolla apio láminas de hojaldre vegetal y condimentos como sal y pimienta al gusto entonces lo primero queremos es hidratar la soya texturizada para ello utilizaremos agua caliente revolveremos y la dejaremos reposar durante cinco minutos y mientras la soya se está hidratando entonces picaremos los vegetales pasado los cinco minutos escurriremos muy bien la soya para eliminar el líquido restante y en un sartén con un poco de agua comenzaremos a dorar la cebolla agregaremos también el apio el tomate las aceitunas y los champiñones revolveremos muy bien y dejaremos cocinar unos dos minutos luego agregaremos la espinaca y también los condimentos aquí estoy utilizando otros condimentos aparte de la sal y la pimienta estos son opcionales pero si quieres puedes agregarlos una vez esté cocinado el sofrito agregaremos la soya texturizada revolveremos muy bien y dejaremos cocinar unos dos o tres minutos retiraremos entonces del fuego y reservamos entonces engrasaremos un molde con un poco de aceite vegetal o también puedes utilizar margarina y colocaremos las láminas de hojaldre vegetal forrando el molde agregaremos el relleno y taparemos con la otra lámina de hojaldre vegetal sellamos los bordes y cortaremos el excedente este excedente nos puede servir para decorar nuestro pastel también podemos utilizar un tenedor para sellar los bordes y pincharemos la masa de hojaldre por encima para evitar que el calor la rompa entonces como les dije con el excedente de masa podemos utilizarla para decorar el pastel en este caso voy a realizar un árbol de navidad pero tú puedes decorarlo a tu gusto y barnizaremos con un poco de mantequilla vegetal la lámina de hojaldre para que tenga un color bien bonito al salir del horno y llevaremos al horno precalentado a 350 grados fahrenheit por espacio de 35 a 40 minutos o hasta que esté dorado esto ya va a depender de tu horno también realicé el mismo proceso con moldes personalizados porque me parece una muy linda idea para servir la cena de navidad vieron que fácil y sencillo podemos veganizar las recetas este pastel vegetal es súper delicioso se los recomiendo y así que espero lo puedan disfrutar también ustedes en casa y tengan otra alternativa para las personas que no comen carne o que son veganos lo ideal de esta receta es que podamos seguir compartiendo en familia en estas épocas lo mejor de todo es que puedes realizar porciones personalizadas para que tus invitados se sientan especiales te dejo saber también que tengo un grupo en facebook para que te unas y te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de la descripción para que sigamos en contacto también te voy a dejar más ideas a recetas manualidades y temas navideños que estoy segura que te van a encantar así que no siendo más te veo mañana con un próximo blog más chao